Ya ha comenzado a funcionar la nueva parada de guaguas instalada en Valsequillo para los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria Sin Derecho a Transporte. En la isla de Tacoronte, al lado de donde está el nuevo mercadillo, está ubicada la parada en los horarios de entrada y salida del instituto, pasará la guagua que está la parada habilitada allí para este servicio. Una parada que se ha conseguido tras negociaciones con la empresa y la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria. Una nueva parada que Global utilizará coincidiendo con los horarios de entrada y salida a este centro educativo de Valsequillo.